Recupera la potencia del motor con Optima Decepsa Aunque no lo parezca, eso de ahí es un observatorio y nos viene de perlas porque vamos a empezar este vídeo hablando de astronomía, bueno, más o menos. Veamos, si yo cojo una galleta y tapo el sol con ella, estoy provocando una sombra y en cierto modo creando un eclipse, aunque claro, esto no es el fenómeno astronómico que conocemos como eclipse, que además implica a dos cuerpos celestes y la galleta, pues es marrón. No, vale. Algo parecido pasa con este coche que tenemos aquí, el Mitsubishi Eclipse Cross. Como veis tiene un apellido distinto y ahora es un SUV y por lo tanto poco tiene que ver con el Mitsubishi Eclipse original. Ya no es el coupé deportivo rápido y furioso que todos conocíamos y que hizo soñar a toda una generación de quemadillos e inspiró incluso a los mejores y peores artistas del túnel. Esta no es la primera vez, ni mucho menos, que nos ponemos al volante del Mitsubishi Eclipse Cross. De hecho, mi compañero Jamo Ustems ya nos trajo una completísima videoprueba, pero de la versión de gasolina que era la única disponible en un principio. Ahora también está en el mercado la versión diésel y a esa es a la que vamos a dedicar este vídeo. Vamos a centraros en explicaros sus características y contaros cuáles son sus ventajas e inconvenientes. Os pongo rápidamente en situación. Recordemos que el Eclipse Cross es un SUV encuadrado en el catálogo de la marca japonesa entre la SX y el Outlander. Sus 4,41 metros de longitud lo encuadran en el segmento C, donde ha de pelear contra rivales de la talla del Nissan Qashqai, el Seat Ateca, el Renault Cat Yard, el Hyundai Tucson, el Kia Sportage y unos cuantos más. Cuando llegó al mercado español hace poco más de año y medio, solo estaba a la venta con la motorización, 150T de gasolina de 163 caballos y con tracción delantera o total. Jamo aprobó por aquel entonces la versión 4x4, que solo estaba disponible en nuestro país con cambio automático y en el completo acabado Kaiteki. Pues bien, resulta que la nueva versión diésel 220DiD de 148 caballos viene acompañada necesariamente de cambio automático, es 4x4 y viene con el acabado Kaiteki, el más alto de la gama. Curiosamente coincide con lo que nos trajo Yama, de manera que la comparación entre el diésel y el gasolina no podía ser más justa. Empecemos comparando las características técnicas de cada motor siempre con tracción integral. Como sugiere sus respectivas denominaciones, el 150T de gasolina y turbo alimentado tiene 1,5 litros de cilindrada y el turbodiesel de inyección directa 220DiD tiene 2,2 litros. El de gasolina lleva un cambio automático CVT y el diésel 1 de tipo convertidor de par y 8 velocidades. Con 163 caballos el de gasolina es el más potente, pero el diésel entrega mucho más par, 388 Nm y tiene una mayor capacidad de remolque, 2 toneladas justas. El más veloz en la aceleración de 0 a 100 es el gasolina, que detiene el cronómetro en 10,4 segundos y también sería el más rápido en una autobahn alemana gracias a su velocidad punta de 200 km por hora. Con todos estos datos se diría que el gasolina 150T es claramente superior, ¿verdad? Pues depende, porque una cosa son las prestaciones de un motor y otra la manera en la que las obtiene. He tenido la suerte de probar ambas versiones, la de gasolina y la diésel, y puedo decir que, aunque la de gasolina es superior sobre el papel, en la práctica y en el mundo real, la versión diésel se defiende. La clave está en cuánto par motor tenemos y cuándo podemos aprovecharlo al máximo. En el propulsor de gasolina, que solo tiene un litro y medio de cilindrada, el par máximo es de 250 Nm y llega a 2.400 rpm, pero el diésel, con sus 2,2 litros de cubicaje, entrega 388 Nm desde solo 2.000 rpm. ¿Y eso en qué se traduce? Bueno, pues en que el diésel empuja más y desde más abajo. Es cierto que este motor no tiene la brillante, sobre todo en aceleraciones del de gasolina, pero sí me parece particularmente eficaz a la hora de recuperar velocidad o realizar maniobras de adelantamiento, donde el coche se nota muy fuerte. Al final, no es que este coche sea más veloz que el de gasolina, que no lo es, pero lo que sí da en todo momento es una mayor sensación de empuje. Como es lógico, la parte negativa de este diésel es que es un motor más ruidoso, especialmente cuando está en frío y también cuando estiramos y lo llevamos a un régimen alto. Aquí, lógicamente, le gana al gasolina, que tiene un tacto más refinado. Tanto un motor como el otro llevan cambio de marchas automático, pero si os fijasteis en la tabla anterior, hay una diferencia clave. Mientras que el gasolina equipa un CVT típicamente japonés, el diésel recurre a uno de convertidor de par. El cambio de tipo variador que lleva la versión de gasolina es cierto que cumple bien y es suave en conducción normal, pero a medida que queremos practicar una conducción más alegre, vamos notando cada vez más esa sensación de resbalamiento y de desconexión entre el régimen del motor y la velocidad y la aceleración que tenemos en el coche. Es cierto que los cambios de tipo CVT tienen sus fans y sus detractores, pero en Coches.net no estamos precisamente entre sus fans. Por fortuna, el Eclipse Cross diésel sí monta un cambio automático de tipo convertidor de par y 8 velocidades. Y la cosa, en mi opinión, cambia bastante. La sensación que tenemos es de mayor control en el sentido de que la respuesta al pedal es más directa y sí notamos una conexión entre lo que sucede entre el régimen del motor y la velocidad del vehículo. Yo particularmente me siento más cómodo con este tipo de cambio automático porque me parece por concepto mucho más próximo a lo que se espera del cambio automático de un coche que el que puede montar un ciclomotor. Bueno, si sois de los que os gusta conducir, creo que coincidiréis conmigo en que este cambio os gustará mucho más. Puede que la velocidad con la que engrana las marchas no sea muy rápida, pero encuentro dos virtudes a esta caja automática. La primera, lo suave que son sus transiciones y las maniobras a baja velocidad. Y la segunda, que a diferencia de otras marcas de influencia germánica, Mitsubishi no se empeña en hacer girar el motor por debajo de su zona de par máximo. Así se evitan vibraciones innecesarias y esa sensación de que el coche va a calarse en cualquier momento, aunque también ayuda la buena cilindrada del propulsor diésel que le permite empujar el coche sin esfuerzo y casi desde el ralentir. Si queremos conducir en modo manual tenemos dos opciones. La primera son las levas situadas detrás del volante que tienen la particularidad de que están fijas a la columna de la dirección y no están solidarias al propio volante. Esto hay a quienes les gusta más, hay a quienes les gusta menos, pero el caso es que estas levas tienen un tamaño, abarcan un ángulo lo bastante grande como para que realmente las encontremos prácticamente siempre aunque estemos girando el volante. La otra acción es poner la palanca en modo manual y podemos reducir marchas tirando para atrás o subir marchas tirando hacia adelante. Pero recordad que son ocho marchas y quizás son demasiadas para controlarla de esta manera. Yo creo que en la mayoría de situaciones lo más lógico sería recurrir sencillamente al cambio automático que funciona muy bien. En cuanto al chasis, gasolina y diésel son iguales a priori. Los dos equipan suspensiones McPherson delante y multibrazo detrás con barras estabilizadoras en cada eje, discos de freno idénticos e incluso llantas y neumáticos con la misma medida, 225-55 R18. La principal diferencia está en el peso. Hablamos de 1.560 kilos contra 1.675 kilos. Es decir, 115 kilos en contra del diésel que claro, monta un motor mucho más grande y pesado y toda esa masa se desplaza hacia delante. En sentido figurado es como si llevásemos a dos personas muy delgaditas o una muy gruesa sentada ahí delante, pero ojo, en sentido figurado. Todo esto provoca que el coche sea algo más torpecillo en carreteras secundarias pero sobre todo más subvirador, ya que tiende a irse algo más de morro. Aquí el sistema de control electrónico de deriva, que también equipa las versiones de gasolina, se ocupa de contener las inercias frenando las ruedas interiores a la curva y mejorando así el control del vehículo y la impresión general de agilidad. En cualquier caso, el Eclipse Cross no está para nada entre los peores de su categoría. De hecho, podemos disfrutar de un chasis bastante rígido que lo ayuda a mantenerse muy estable en carretera a pesar de que las suspensiones son más bien blanditas. Es cierto que el coche tiende por esa razón a inclinarse un poco en curva pero el caso es que siempre mantiene la trayectoria y en ningún momento nos resta confianza en la conducción. Pese a todo hay un par de aspectos que me parecen mejorables. El primero es el de la frenada, que aunque por supuesto es lo bastante potente para detener el vehículo en todas circunstancias, sí es cierto que tiene un tacto un poquito esponjoso y poco dosificable. Y luego tampoco acaba de convencerme la dirección, en parte porque transmite poco y sobre todo porque es muy lenta, está muy desmultiplicada y creo que simplemente con haberla hecho un poquito más directa eso hubiese mejorado mucho la sensación de dinamismo del vehículo. Pasemos al siempre crítico apartado de los consumos. En su prueba del Eclipse Cross de gasolina con tracción integral, Jaume obtuvo un promedio real de 8,6 litros a los 100, muy cercano al homologado WLTP de 8,7 litros. Durante nuestros días de prueba con el diésel hemos obtenido unos resultados de entre 6 litros y 6,5 litros en autopista, entre 6 y 7 litros en carretera y entre 8 y 9 litros en ciudad. El promedio obtenido al final de la semana fue de 7,6 litros por cada 100 kilómetros, muy próximo al de 7,4 según homologación WLTP. Lo que sí he notado es que en este diésel nuestro estilo de conducción afecta más de la cuenta a los consumos. En cualquiera de sus versiones el Eclipse Cross va bien por carretera, donde su cuidado chasis y una decente maniobrabilidad transmiten al conductor, si no entusiasmo, algo mucho más importante, confianza. Además me parece estupendo para viajar por autopista por su confort de marcha y buena insonorización del exterior. Pero no se me olvida que este coche es un 4x4 y es un Mitsubishi. Habrá que ver cómo se comporta fuera del asfalto, digo yo. Pues fuera del asfalto basta unos pocos kilómetros para recordar que sí, que esto es un Mitsubishi 4x4 con todo lo bueno que ello conlleva. Pero en realidad no deja de ser un SUV y no podemos pedirle peras al olmo, no podemos exigirle a este coche que tenga las prestaciones y el comportamiento de un verdadero todoterreno. Y no es un verdadero todoterreno por muchas razones, empezando por la ausencia de reductora. La morfología del vehículo tampoco es la ideal. Su voladizo delantero es más bien largo como también lo es su batalla. Y los 18,3 centímetros de altura libre al suelo, sin ser del todo escasos, sí se quedan justitos. Sacamos beneficio de unas suspensiones más bien blandas, aunque su limitado recorrido puede llevarnos a hacer algún tope. Y aquí la rigidez del chasis se vuelve nuestra contra. Las llantas de 18 pulgadas dejan algo de balón para asimilar el terreno, si bien los neumáticos de carretera se pueden quedar algo cortos sobre arena o fango. Tampoco existe un verdadero bloqueo de diferencial. El sistema de tracción total con embrague multidisco está gestionado electrónicamente y se encarga de repartir el par motor a cada eje de forma automática. Sí disponemos de un botón para seleccionar entre los modos de conducción auto, nieve y gravilla, que afectan principalmente a los controles de tracción y estabilidad para adaptarse de la mejor manera posible a cada tipo de terreno. En condiciones de perfecta adherencia, el par destinado al eje trasero es de solo un 20% y puede llegar hasta el 60% en el modo gravilla, que es con el que más podremos divertirnos en pistas deslizantes. En definitiva, como otro SUV 4x4, el Eclipse Cross es un coche hecho para la carretera, pero que además se defiende con bastante dignidad fuera de ella. Y estoy convencido de que este coche podría afrontar situaciones mucho más complicadas de las que le hemos planteado en este vídeo, pero se da la triste circunstancia de que el Eclipse Cross ni lleva ni puede llevar como opción una rueda de repuesto y no podíamos correr el riesgo de quedarnos tirados en medio del campo a causa de un reventón. Yo particularmente, antes de irme de aventura con este coche y cualquiera que no lleve rueda de repuesto, se la compraría y la guardaría en el maletero. ¡Ay! Bueno, 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 bueno. Sergio Martínez, también conocido como Krator. Dígame usted. Coche probado en carretera, coche probado en el campo. Sí, señor. ¿Algo más por grabar? No sé, tú dirás, ¿qué otra diferencia le ves a este coche respecto al que probó Jaume? Que a este rojo y a que le era blanco. Correcto, y esta es la única diferencia que hay en el apartado de diseño exterior, interior, plazas delanteras, plazas traseras, maleteros... De todo ello ya nos habló Jaume Agustemps en su completa videoprueba de la que os dejamos enlace. Y no merece la pena seguir con el tema porque todo lo que pudiésemos decir de esta unidad es exactamente lo mismo. De manera que vamos a centrarnos en la única diferencia que sí nos falta y es la del precio. Los coches japoneses suelen venir con niveles de equipamiento cerrados y el Eclipse Cross sigue la norma al pie de la letra. El acabado Kaiteki viene muy bien preparado de serie, con faros LED, techo panorámico eléctrico, llantas de 18 pulgadas, asientos de cuero calefactado, eléctrico el del conductor, climatizador bizona, equipo de alta fielidad con nueve altavoces y head-up display. Su dotación de seguridad activa incluye asistente de precolisión, control de ángulo muerto, aviso de cambio de carril, control de crucero adaptativo, visión de 360 grados, alerta de tráfico trasero y freno de estacionamiento eléctrico. El precio de tarifa del diésel 4x4 es de 40.900 euros, que con el descuentazo actual de 6.300 euros, se queda en 34.600 euros sin extra. ¿Y cuántos extras puede llevar? Pues solo uno, el color de la carrocería. De manera que nuestra unidad en el coqueto rojo Diamond cuesta 35.395 euros. La versión de gasolina equivalente tiene un precio de 31.645 euros, es decir, 3.750 euros menos. La diferencia es notable, pero no olvidemos que el diésel monta una caja de cambios que es, para mi gusto, muy preferible. El Mitsubishi Eclipse Cross es un coche de calidad, competente, con buen comportamiento y además en este acabado Kaiteki bastante bien equipado de serie. Y su precio es competitivo teniendo en cuenta que es un SUV 4x4 con cambio automático. Y ahora llega claro la pregunta del millón. ¿Nos quedamos con el diésel o con el gasolina? La verdad es que la marca nos lo ha puesto muy complicado porque si queremos el diésel tiene que ser 4x4 y Kaiteki. De manera que para mí la respuesta a esta fórmula, a esta ecuación, sería darle precisamente la vuelta. Si estáis seguros de que queréis un Mitsubishi Eclipse Cross y estáis seguros de que lo queréis 4x4, ahí es donde está la duda. Yo particularmente me quedaré con el diésel más que nada porque anda muy bien, gasta poco y creo que es un motor que por concepto se adapta muy bien a lo que debe ser un SUV 4x4. Y para terminar, sí, leemos todos vuestros comentarios e intentamos responder los que podemos. Pero sobre todo lo que nos interesa es saber qué os parece el trabajo que estamos haciendo y qué es lo que queréis y os gustaría que hiciésemos. A partir de ahí, si os ha gustado este vídeo, dadle al me gusta. Si no os queréis, suscribirse. Y no olvidéis descargaros la aplicación de coches.net porque allí tenéis todas nuestras pruebas y novedades. Y por supuesto, toda nuestra oferta de coches nuevos de kilómetro cero de ocasión porque en coches.net tenemos que tenemos la mayor oferta de coches.